¿Cómo crear la banda? ¿Ustedes en qué año parten precisamente a crear esta banda y con el concepto que todavía conocemos? Bueno, como dejé de hacer el grupo, yo tenía un grupo que se llama CELAM, un grupo de como 6, 7 años, y yo quería hacer otra cosa, y tenerlo más como mezcla de otra cosa, mi estilo de rock, etc. Entonces yo decidí usar mi instrumento que yo tengo, otro instrumento más grande con cápsulas, enchufarlo con distorsión, con efectos y chao. Y yo empecé de eso, yo sabía que yo necesitaba otra persona que tenía interés en hacer la misma cosa. Entonces yo buscaba por mucho tiempo un baterista. Fue imposible. Y alguna gente que tocaba bajo, pero no sabía qué hacer, no te hablaba. Pero como Miguel y yo y Héctor, en bateristas, tenemos intereses muy similares, fue fácil. Porque todos tenemos ese background de música heavy, que es el fondo de nuestra, es la base de nuestra música. Y me gustaría, me gusta compartir este tipo de sonido también de allá, del Medio Oriente, que no es típico como baile de ventre, es otro estilo. Ahora, eso precisamente, ustedes mezclan esto de Medio Oriente con el rock. Sí. ¿Qué parte de esas tendencias musicales le interesa mantener dentro de su estilo y otras que son experimentables? ¿O ambas? ¿El rock experimentable? Es más experimentable porque no quiero caerme en una, como decimos, un gueto. O nicho diciendo, oye, estamos tocando música auténtica de Medio Oriente porque no puedo representar la vida de ellos. Porque sería una falsificación. Me gustaría como respetarlo como es. Es una influencia, es un toque, es con una inspiración de Medio Oriente. Pero es una inspiración también de la música clásica, también. No tocamos muchos covers, tenemos un par de covers. Pero no quiero decir, estoy tocando música turca. Tenemos en el repertorio alguna, como temas turcas, pero como más eléctrica. Pero, porque esta es una falsificación que no quiero promover. Eso sí, se da mucho, y no tan solo en el tema de la música, sino que en muchos otros ámbitos. Somos todos, de alguna manera, como víctimas de la especificación. Cuando nos dicen, no sé, Betel es el conductor de tal tipo de programa. El abogado de tal tipo de caso. El músico de tal tipo de música. Yo creo que... ¿Cuál es tu especialización? Es bajista, pero es bajista de tal estilo. O sea, encasillar eso, la idea de que... Yo creo que eso ya no, para nosotros no corre. De sus comienzos, ¿ha habido alguna transformación musical por parte de ustedes? ¿Hay una evolución, hay un cambio, o han sido fieles a su sonido? Un devolución. Involución. Como divo, sí. Divolución como... Porque cada vez que alguien sale del grupo, cambia. Cambia automáticamente. Teníamos una persona tocando violín eléctrico. Con distorsión, con efectos. Y sonamos completamente diferentes. Y con su ausencia, tuvimos que... Reformarse. Reformarnos. Y ahora somos con Power Trio. Pero queremos otra persona, o a lo mejor dos. Para llenar el espacio. En ese aspecto, las circunstancias han ido evolucionando de acuerdo también a los integrantes de la banda. Completamente. ¿Cierto? Porque antes empezamos, antes que yo, un percusionista que toca tabla. Y teníamos como pistas pregrabadas de batería. Y cuando él se fue, ahora tenemos un monstruo de batería, ese mexicano que es increíble. Un pulpo. Sí, el empuje del sonido, el corazón del grupo. Y nosotros somos arterios. Ahora, lo que me intriga, yo creo que muchos de los que están viendo esta entrevista en el video, están viendo acá este instrumento. ¿Cómo puedes repetir la...? Este se llama balama. Balama. ¿Y de dónde viene? Parece baglama, pero dejé... ¿Y este de dónde viene precisamente? Este es de Turquía. Es típica, es muy típica en Turquía. Es un instrumento folclórico. En los 60, 70 había un grupo empezando de experimentar con la música rock, con la folclórica. Casi en el mismo tiempo que estaban haciéndolo aquí con los jaivas. Y Indigimani estaba en Italia en este momento. No, 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 todavía no estaba en Italia. Pero en ese momento los grupos empezaban a tocar la balama como batería. Sí, con batería. Con batería, que era como sacrilegio en ese momento. Y poner cápsulas. Ah, ya, más sacrilegio. Perfecto, como psicodélico. Hay muchos grupos, como un grupo que se llama Moglar, parece Moglar. Es un grupo que es como los jaivas de Turquía. Y en este instrumento es toda parte de Turquía. ¿Y cuántas cuerdas cuentas? Siete. Siete cuerdas. Siete. O sea, un doble, doble, triple. Puedes tocar un poquito para que los creadores sepan o no. Puedes tocar un poquito para que los creadores sepan o no. Gracias por ver el video. 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 Yo no estoy de acuerdo porque yo dije, mira, este lugar, Chile, está lleno de amadores de música de mi país, de mi cultura, de Europa, de cualquier lugar. Y la mayoría de las personas no entiende nada de las letras, pero entiende la música y entiende cómo se hace sentir. Yo creo que es una falsificación realmente porque es posible cambiar y cruzar la frontera. O sea, de alguna manera, la música es el único lenguaje que es necesario, ¿no? Sí. Correcto. ¿Cuánta gente está cantando son canciones de Beatles y no entiende ni una palabra? Te entienden. Pero entiende el sentido. Sí, entonces yo creo que el problema es el típico, no se puede. Podemos movernos de Chile y cruzar este puente.